Las órdenes de desalojo y las amenazas contra las víctimas de ellas se han reactivado en el distrito de Agua Blanca, revelaron pobladores afectados por este fenómeno, que se ha convertido en uno de los que mayores traumas causa a familias pobres. Así lo denunció, entre otros, este habitante del barrio Compartir. Inspectivamente llegó aquí el ESMA con la inspectora de Manzanares, tomando puertas y sacaron el chivo. Pero nosotros aquí volvimos y nos metimos, porque es que hay unos documentos que manda el mismo banco Colmena, donde dice que el banco mismo tiene que devolverle una plata, y eso le está peleando y se le está diciendo al juez, se le llevó pruebas, se le llevó pruebas también a la inspectora, donde el mismo banco está diciendo que devolvía la plata. En otros casos, como el que denuncia esta madre de familia, se registran graves intimidaciones. Ha aparecido tres señores en moto, creando un terrorismo, diciendo que él es el dueño. Y pues denuncié eso a la fiscalía, porque él mandó otros dos muchachos, ya con armas, a decir que si no les ocupaban la casa, pues que sabían que tenían niños ahí, y que pues le iba a hacer algo a los niños. Entonces demandé eso. Esta pobladora de Compartir denuncia su situación, agravada por las arbitrariedades del Banco Caja Social y 12 Actos de Desalojo. Ellos venían, nos atropellaban, aporreaban la gente, y después decían que eran nosotros, por una parte. Así fueron pasando desde el 2006, que me empezaron a mí los desalojos, hasta ahorita, ya el 27 de mayo de este año, que me dijeron que no, la casa ya la había perdido, que ya el caso ya no había nada que hacer. Otros sectores de Cali también resultan afectados, como lo revela este morador de Brisas de los Álamos, quien apoyaba hoy a los vecinos de Compartir. Aquí hemos un común denominador, es que siempre, misteriosamente, no valen nuestros derechos, como ponernos al día, desaparecen las cosas y vuelven a aparecer en nuestra contra. En nuestro caso, el banco prácticamente nos quitó el dinero y ahora nos quiere quitar la casa. Nos tienen muy adelantados, un proceso de desalojo ya. La voracidad de los bancos y el negocio de los denominados carteles de los remates siguen actuando con la complicidad de jueces de la ciudad. Esta fue la denuncia unánime de los vecinos del distrito de Agua Blanca, que hablaron con Pacífico Noticias.